Let me say this as clearly as I can. This is not a moment for any party hostile to Israel to exploit these attacks to seek advantage. The world is watching. Se ha confirmado. Servicios Secretos confirma que Rusia conocía de antemano los planes de Hamas. Recordemos que el Kremlin se reunió en marzo de este año con uno de los líderes de esta agrupación que ha realizado ataques continuos en Israel. Así que el Kremlin conocía estos planes. Por algo se dice que ellos incluso enviaron algún tipo de armamento. También han podido enviar algún tipo de dinero para poder lograr con Irán una especie de aire. Vladimir Putin necesita un tiempo. Necesitaba congelar la guerra con Ucrania de alguna manera y esto está tratando de lograrlo con eso. Pero el tiro le puede salir por la culata en donde se entera el mundo entero de que Rusia estuvo financiando a este grupo Hamas que lanzaron una ofensiva a gran escala contra Israel. Con unas pérdidas y unas bajas que han sido un escándalo, un caos a nivel internacional. Algo que está más allá incluso o comparado con lo que pasó el 11 de septiembre en los Estados Unidos. El mundo está bastante aconcojado con esto que está sucediendo. Las cosas que han estado pasando que no podemos ni mencionarlas, pero el mundo ha sido testigo ya. Estas cosas no se pueden seguir. Irán ha dicho, por ejemplo, que va a dar una respuesta devastadora si Estados Unidos intenta hacer algo o si le quieren mandar algún pequeño misil. Recordemos que el portaaviones más poderoso del mundo está ya en la costa de Israel. A todos aquellos que vayan a amenazar al país, Irán ha dicho que van a tener que recibir una respuesta devastadora. Lo mismo había dicho primero también Israel y también lo había dicho Estados Unidos. Ambos han dicho lo siguiente, donde sepamos que hay países que se están aprovechando de esta situación para sacar algún provecho económico o geopolítico, van a pagar el precio. Hasta ahora Irán advirtió que va a responder de manera devastadora. Para aquellos que amenazan al país, si realizan movimientos, dijeron estúpidos en un mensaje a Israel y por supuesto a Occidente. Por enseguida, si Israel entra en una guerra con Irán, ya estaría Estados Unidos entrando también. Recordemos que Irán no tiene buenas relaciones con los Estados Unidos y tampoco es que pueden estar amenazando a todo el mundo que no se va a hacer nada. Joe Biden ahora tiene que tener una postura más fuerte, se lo están exigiendo y el Congreso de Estados Unidos todos quieren ahora mismo de que vayan y se invada Irán. Lo han dicho precandidatos republicanos y demócratas, lo han dicho congresistas. Todos están forzando, ya sean republicanos o demócratas, están forzando a que tienen que agarrar y básicamente atacar a Irán. Hay otros que van mucho más allá porque se sienten muy tristes con las cosas que han realizado porque estamos hablando de que no son ataques de guerra, ni siquiera se tratan de operaciones militares con objetivos militares. Pues no, todo se ha hecho con el miedo, todo se ha hecho para provocar terror en la población y eso, por supuesto, es peor porque lo que hemos estado viendo en el día de hoy no tiene nombre lo que se ha hecho. Así que dijeron que se defienden contra la resistencia palestina en Palestina si pueden. Así lo dijo el diplomático de Irán y dijeron que ellos no quieren que lo sigan acusando porque ya hay medios estadounidenses que están diciendo que Terán ayudó a planificar el ataque y hasta ahora se han dado más de mil bajas. La misión de Irán ante la ONU ya negó la implicación de Terán, pero ya sabemos que también Rusia no decía nada tampoco. Rusia también se justificaba. Ahora dice que incluso la ONU debería arreglar ese problema y que también es un problema de Washington que nunca lo hicieron. Pero estamos hablando algo de soberanía. Es cierto que hay algo pendiente, pero también él está violando la soberanía de Ucrania y ahora, por supuesto, ya fueron removidos los rusos de lo que era derechos humanos en la comisión de la ONU, porque era el colmo que lo hubieran hecho. Así que por ahora se cree que Irán podría dar una respuesta. Estamos esperando qué va a suceder en las próximas 24 horas con el portavión más grande del mundo que está listo para destruir cualquiera que ataque a Israel. Díganos usted qué opina. Recuerde suscribirse y darle like a nuestro canal. Gracias por estar en Sintonía. Déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal. Gracias por ver el video.